Es de Miramar, está mezclando DJJ Romantic Style in the world, en la monarquía Master, bombo, gangsters, el flexing, diga fusión Para la vida más linda, del planeta entero Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, baby te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración existiría esta buena idea Si es que te quiero, oh, oh, baby te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Si es que te quiero, oh, oh, baby te quiero, oh, oh Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú, te me haces soñar, ya las estrellas llegan, con solo pensarte, baby Tú, que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro, baby Tu mirada no me engañará más, tus besos ya no saben ni dar Otra mujer te roba el sueño ya, eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero, no vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí, pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti, todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio, colaborando que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión, me recordaste que existe el amor Que aunque perdida estuvo mi alma, ya no estarás más junto a mí Y aunque yo hago como si nada, baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo, que piense que te lo dañó un tercero Si tú se sientes vacío al cuarto insisto Vuelvo, llegábamos hasta el quinto Te extraño tanto, sitio distinto, me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito, yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí, estaría tomándome los contigo y no por ti, por ti En coleccionista me volví, guardando todas las fotos Me volví más de otra y nací Y aunque yo hago como si nada, baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada, baby que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción, que no la pongan borracha y hueviputa Y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido y yo, mi esposa y yo Y ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Somos marido y yo, mi esposa y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector Somos marido y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón por nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amar me encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Siola Persección ¡Suscríbete al canal! Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Vi pasar a una familia, al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor un hombre joven caminaba Cabizbajo y siendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que atenterte Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre No se cansa de entregar Que deseamos para ustedes Lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los di marcharse con su llanto Su laberinto enfrentando En la buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia Los quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Quieres que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Hey tú Muchachita de mi vida Dame un beso RICO RICO Como por vez primera Por ella sí Mi amor siempre Me iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Mi corazón Aún cautiva Hey tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso ¡Ah! Venga Nadia Sabrosito Me quise hablar Y me acerqué No sé por qué Pero temblé Al verla Pálida flor Me sonrió Más su sonrisa Era como una pena Era tan linda Más linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Hey Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso ¡Ah! Con sabor Ayer pasé Por su balcón Y la esperé Como una vez Primera Alguien me habló Me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda Que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aún cautiva Aún cautiva Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso ¡Ah! Muchachita de mi vida Mi corazón Se fue contigo Es imposible detenerla Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución La revolución Abusadora 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 Bendita sea la hora En que Encontré ¡Tainy! Abusadora 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 Bendita sea la hora En que Encontré ¡Víctor Paz! Hace calor La disco Subiendo el vapor ¿Quién es eso? Los líderes Hace calor La disco Subiendo el vapor La revolución Se siente Se siente Caliente La disco y va Mujeres viniendo Por un bye-bye Yo la llamo y la cae Ella tiene misa Está buscando calor En el verdad Y un lado Comandale y traje Por baja Lídera De nuevo De control de la gata El negocio se trata De ganar más plata Sedúceme, nega Llega a prendida Fogaza Las luces de neón Que luz Yo la que quiero Un cativo Si tú me dejaste Pumo Te consumo Déjame muro Cuéntame todo así Porque usted conmigo Me quiere Se siente La disco Subiendo el vapor Ya me ha ido La revolución Hace calor La disco Subiendo el vapor Siento una energía Que yo ya no puedo parar Salvo que me controlan Quiero más De tu seducción Amor Amor No te detengas Oye bebe por favor Contagíame con tu clave Con el show Se pega con tequila roja Muevelo Sogongong Te ganaste las cuentas Y este dos Super tarde Aquella de noche Como lechuza Más se agusa Eso como no quieres entusa Cuando está que alguien Te la abusa La abusa Si me duro No me sacan La abusa Abusadora 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 Bendita sea la hora Que te cante Abusadora 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 Bendita sea la hora Que te cante Hace calor La disco subiendo el vapor Hace calor La disco subiendo el vapor Seguiremos demostrándole Que musicalmente Estamos por encima De todos ustedes Así que Seguirán cogiendo clases De nosotros La revolución Y W Tiny Victor el Nazi Los campeones del pueblo Papi